Es el pan de cada día. Estas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la ferretería Pérez, ubicada en la cuadra 9 de la calle Guaynacapa, en el sector Río Seco del Distrito del Porvenir, detallan los momentos en que cinco delincuentes armados con pistolas y revólveres asaltan a los encargados del referido negocio, de donde se llevaron 6.000 soles. El sujeto de contextura gruesa actuó como campana e ingresó a la ferretería a preguntar por pintura. Segundos después ingresaron sus cómplices, quienes encañonaron a los empleados. Rosario Velázquez de Pérez, la administradora y propietaria, es la mujer que entrega el dinero a los maleantes, quienes en vano intentaron desactivar las cámaras de seguridad. Con el botín en la mano, jugaron en diferentes direcciones. Rosario Velázquez asegura que es la empresaria más desafortunada de la ciudad. Desde que abrió su negocio, ha sufrido tres asaltos y además es víctima de extorsión. Alertados del hecho, los agentes de la comisaría de Nicolás Alcázar montaron un operativo y capturaron a Jové Labado Mesa, uno de los presuntos autores del atraco y supuesto integrante de la banda Los Retacos de Río Seco. En menos de 15 días, en nuestras ciudades se han registrado seis asaltos.